Muy buenos días a todos, por supuesto los que están en el hemisferio sur del mundo, aquí en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, muy buenas tardes a todos los que están en Israel, tenemos el placer, en este Día del Aliá, que llega gracias por supuesto a la Municipalidad de Jerusalén, al Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial, a la Agencia Judía, a UFIC Israelí, al Keren Ayesod, de contar con Natalia Tlán, Natalia Tlán es la Directora de Educación para Olim, del Municipio de Jerusalén, donde nos va a hablar de todos sus estratos, y nos acompañan aquí, nos acompaña Elena Fridman, que es la encargada de absorción de la Municipalidad, y el Director para la Absorción de Países de Habla Hispana y Portuguesa, que es Israel Gabriel Smulevich, que lo tenemos aquí, nacido en Argentina, así que ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran, tienen el chat también para hacer preguntas, y les va a ser respondido. Como no me vinieron a escuchar a mí, vinieron a escuchar sobre todas las opciones que hay para educación en la ciudad de Jerusalén. Adelante, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Israel Gabriel Smulevich, pertenezco a la Municipalidad, al Municipio de Jerusalén, trabajo en el área de Clitá, de absorción de la ciudad de Yerushalayim, de Jerusalén. Así que acá estamos de tarde, ustedes están ahí de mañanita. Así que bueno, mi rol va a ser también estar en contacto con ustedes, yo después les voy a dejar mis datos para los que quieran saber o tengan preguntas y demás. Así que todo lo que tenga que ver también con su proceso, en caso de que estén interesados en venir. Así que va a estar con nosotros también Natalia Atlán, que ella es la encargada, la directora para todo lo que tiene que ver con la educación de Olim en Yerushalayim. Ella igual va a explicar. Es importante, Natali habla francés, creo que entiende un poco de español, pero habla francés y hebreo, así que yo la voy a ir traduciendo. Los micrófonos van a estar apagados para, bueno, ella va a explicar un poco de cuál es su rol y qué es lo, cómo son las etapas en el tema de la educación acá en Israel. Él, específicamente en Yerushalayim, pero va a haber cosas que son parecidas también con otras ciudades, me imagino también. Y una cosa muy, muy importante, ustedes pueden preguntar por el chat, nosotros después vamos a dejar un tiempo para contestar las preguntas, si tienen preguntas específicas. Así que bueno, le paso el micrófono a Natali y en un segundo me vuelve para traducirle. Natali, a Tijolal, a Tijolal. Salud. Salud. Salud a todos. El único que sabe decir para empezar en español es hola, ¿qué tal? Así que bueno. Sí, mena. Salud. 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 En fin de la Fulia, ahora me llamo en la Fulia a la Fulia, en la Fulia yudbet, y en la Fulia a todo el tiempo y también en la Fulia. Entonces, yo estoy en la Fulia a la Fulia, para poder llevarla a la Fulia a la Fulia. El trabajo de mi es de la profesión de los trabajadores de la profesión de los trabajadores que reciben lo que llega a ellos, a ver si necesitan apoyo y asesor, y también a las herramientas que les ayudan a ellos, a las que les ayudan a ellos en la situación de los que llegan a Yerushalayim. Principalmente Nathalie, hay una parte también que tiene que ver con mí, pero bueno, Nathalie también se ocupa de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los olim que llegan a Yerushalayim y que quieren estudiar desde el jardín de infantes hasta finalizado el secundario. Este acompañamiento que se hace es principalmente en todas las áreas, o sea, también a nivel familiar, si tienen ayuda o necesitan problemas o desafíos más que nada durante las etapas educativas. Y también, una cosa muy importante, también ver todos los derechos que les corresponden a ustedes como olim a nivel educativo. Una cosa importante que aclaro, me pueden aclarar en el chat o me lo pueden decir vos Alejandro, si me llegas alguna palabra en hebreo en vez de en español, me pueden, me avisan y la traduzco, porque a veces algunas palabras me salen en hebreo. Así que, para que sepan. Así que bueno, eso es lo que se ocupa Nathalie. Digamos, para que tengan en claro mi trabajo, es principalmente conectarlos con Nathalie, y también ayudarlos en el acompañamiento. Muchas veces Nathalie y yo trabajamos tanto con familias como olim, hacemos el acompañamiento a nivel, con lo que tiene que ver con la inscripción y todo lo que tiene que ver con los derechos de los olim. Pero Nathalie es específicamente de la parte de educación. Nathalie va... Nathalie, el micrófono. Ella va a explicar ahora principalmente cómo elegir el colegio al que ustedes quieren mandar a sus hijos. Y va a hablar específicamente de Yerushalayim, que es de lo que ella se encarga. Pero, o sea, pero bueno, para que sepan. Ok. Ok. Entonces, lo que dijo Nathalie, que para elegir un colegio hay que tener varios puntos en cuenta en el momento que van a elegir una escuela, tienen que, el primer punto al que está hablando Nathalie es el nivel escolar de la escuela que están eligiendo. Ok, la rama es seguida, ¿no es verdad, Nathalie? Ok. Nathalie, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Lo que tiene que tener en cuenta con referencia al tema de la escuela, tenemos también, hay también también preguntas, Nathalie. Ah, claro, claro. Ok. Lo que tiene que tener en cuenta con referencia al tema del nivel educativo. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué? que el libro de Israel es el mensaje del hogar y no solo un almidado, sino también un chino. Es una cosa muy importante que el libro de aquí es el mensaje del hogar, que es decir que la rama del hogar es otra rama del hogar y le dar a él en el hogar un hogar como un hogar y le dar a él en el hogar y le dar a él en el hogar. Esto es el mensaje del OTAN. Consecuente, digamos, con el nivel que tienen ustedes, porque hay un montón de tipos, hay más religiosos, hay no religiosos, hay de todo, hay diferentes tipos. Ok, Natali. Sí, hay diferentes niveles, diferentes niveles, diferentes tipos. Ok, ese es el segundo punto que hay que tener en cuenta también. Así que tenemos que tener en cuenta el nivel educativo. Ok, a veces hay escuelas que son un poco más difíciles o más exigentes en la parte educativa. Y también hay que tener en cuenta el tema de, digamos, si es un colegio religioso o no, o cuánto y demás. Ok. Ok. Lo que es importante para entender es que dentro de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda, dentro de la búsqueda de la búsqueda, lo que le corresponde a la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda, digamos, que sea, ¿cómo se dice? Matim, que sea, que sea para ustedes. Que sea adecuado. Adecuado, gracias, Ale. Que sea adecuado para ustedes. Tienen que entender que hay colegios específicos también que están interesados en el tema de recibir Olim, y hay escuelas que no tienen problema de recibir Olim, por supuesto, pero no, digamos, no hacen hincapié en eso. Y lo que dijo Nathalie, principalmente en tener muy en cuenta, es el punto principal, el siguiente, que tiene que ver con que puede ser que un mismo colegio sea correcto para un chico, pero para otro chico no. O sea, la idea y parte del trabajo que nosotros hacemos con Nathalie es tratar de ayudarlos a buscar un colegio que sea, digamos, específico y que sea adecuado para sus hijos, ¿ok? Como yo dije, puede ser que tengan un amigo o tengan un conocido, esto lo pongo medio de ejemplo, que va a una escuela y quizás esa escuela, no sé, tiene otro nivel educativo que quizás no es, quizás tienen un nivel educativo, su hijo da para un nivel educativo más grande, entonces quizás hay otra escuela que sea más adecuada para él, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta. También la parte, obviamente, eso también hay que tener en cuenta, el tema de la identidad y también de la parte de la socialización, porque si de repente, eso también, o sea, si de repente va a estar solo o no va a tener amigos, nosotros también es importante, digamos, para nosotros que también, acá en Israel el concepto de escuela, yo creo que en Latinoamérica un poco también, quizás con los años se perdió un poco, el tema de que la escuela también, y para los Olim también es una casa, digamos, tanto para la familia como para los chicos, es, digamos, es algo muy importante, es algo que nosotros ponemos muy hincapié, porque si al chico le va bien en la escuela, eso también va en el proceso de Aliyah. Ahora, si el proceso de Aliyah también tiene problemas en la escuela, a nosotros nos interesa saber para poder, cómo podemos ayudar y cómo podemos mejorar ese punto. Nathalie, atalmiot. Atalmiot. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. que a la chinoja. Él intenta adquirir las mujeres y entender de quiénes se encuentran y qué signan la mujer. Ahora voy a traducir pero tengo que hacer una pregunta para traducir globalmente. ¿Se acreditó que no se va o después que se va a ver? Antes. Antes de hacer alian. Lo que está diciendo es, ante la pregunta es cómo saben de qué nivel está la escuela en Jerusalén antes que la gente de Galia lo que hacen es hablan en general de lo que es la absorción en Jerusalén y para que puedan ir anotándose. Ahora sigo traduciendo. ¿Qué es, Nathalie? Entonces, después de la reunión con Israel nosotros hacemos reuniones si es en Zoom si es en Whatsapp no es así nosotros hacemos reuniones para adquirir la mujer en todas las áreas que yo le dije de nuevo. También una área de la limón y también una área de la limón de la limón también si es hay un especialidad de la limón necesitamos de la limón de la limón de la limón de la limón hay un de la limón y de la limón Si no hay alcohol, no hay alcohol, no hay alcohol. Si no hay otra pregunta, si no hay alcohol, no hay alcohol. Gracias, Gamur. Principalmente, como dijo Natalia antes, también con referencia a lo que decía Alejandro, la idea es que ustedes ponernos en contacto previamente, antes de la LIA, empezar a conocerlos un poco, saber cuáles son sus intereses, o sea, contarles un poco de las opciones que hay acá en Hidushalayim, y además ver cuáles son sus intereses, conocerlos un poco, y de esa manera después nosotros con Natalí organizamos una reunión, en la cual la idea es que Natalí también los conozca, nos sentemos, charlemos, y de ahí empezar a ver qué puede llegar a ser adecuado para los chicos que están en la familia. Y una cosa que también Natalí dijo es el tema de traer todo lo que tiene que ver, después ella igual va a empezar específicamente a hablar con referencia a qué papeles, pero acá hay una pregunta, lo principal, principalmente por ahora, por ahora después vamos a insertarnos un poco más, es el tema de traer todo lo que tiene que ver con los boletines y con, digamos, a nivel educativo. Ok, Natalí, salch. Ok, entonces voy a seguir en el proceso de traer todo lo que tiene que ver con el boletines y con el boletines y con el boletines y con el boletines. ¡Vamos a ver los boletines y con todos los bolete del boleto! y nos explicamos cómo es el tema del niño. Nosotros tenemos que hacer un tema de las escuelas. En las escuelas, nosotros nos ayudamos a hacer un interview con el niño y con el esposo. En la época esa, nosotros hacemos un reyón en Zoom. Pero hay un grupo de escuelas que se sienten en la vida. Es decir, en la edad. Lo que dice que el tromano se empezó en el tromano y se termina después de que el tromano se regresa a la arez. Nosotros somos unidos. Yo solo tengo que hacer dos mensajitos, gracias. El tromano se regresa a la arez, se puso en el barrio y recibió el barrio y recibió el barrio y recibió el barrio y recibió el barrio. ¿Puedo decir, ¿qué es lo que se va a hacer en el capítulo y luego se va a ser más grande? Me, perdón, la pregunta, ¿qué es lo que yo le digo? ¿Puedo decirle a ti? ¿Puedo decirle algo? 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 ¿Por qué no le cambiamos? ¿Puedo decirle algo? 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 También hay dos opciones. Primero es poner todos los boletos y museumos etcétera o algún tipo de cosas para ver cuál es la situación como mucho. de los chicos para ver cuál es el nivel educativo y demás y una de las cosas que se va a hacer después es un talige es un proceso que va a empezar antes de la LIA vamos a empezar a hacer el contacto con la escuela y hay escuelas que aceptan hacer por ejemplo una entrevista con la familia y con el chico a través de Zoom en las cuales participamos yo y Natalí y la escuela por supuesto para ver si lo aceptan al chico y hay colegios en los cuales prefieren que directamente el chico esté acá entonces empieza el proceso se le mandan obviamente todos los papeles a la escuela los papeles que ustedes nos envían y se termina una vez que el chico llega a la escuela y la escuela lo conoce al chico a la persona y lo aceptan digamos así que por supuesto también hay que ver opciones 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 Si quieren inscribir con referencia a lo que tiene que ver con jardines de infantes, primaria y secundaria, funcionan de manera diferente. La primaria es más sencillo. Si ustedes ya tienen una dirección donde van a estar viviendo, entonces lo que pueden hacer es, no sé, ya alquilaron o a un amigo les alquiló acá y demás, entonces ya ahí se puede hacer la inscripción directamente en la municipalidad. Ustedes me dicen la dirección y hacemos el trámite de inscripción para el chico al jardín de infantes. Obviamente también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de jardines. Hay jardines que son nenas y nenes y hay jardines que son solamente nenas y hay jardines que son solamente nenes. Eso también tienen que tenerlo en cuenta solamente con el tema de los jardines, pero la inscripción se puede hacer antes de hacer alía. Una vez que tengan la dirección de donde van a vivir. Sí, Nathalie. Ocay. 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 es hacer capaz de hacer el poder de la Olim. La mayoría de los chicos entran en estos colegios, para nosotros desde la municipalidad de Yerushalayim podamos darles, digamos, diferentes beneficios. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Es decir que dentro del abuelo y afuera del abuelo hay un abuelo que nos ayudan a las familias y nos ayudan entre los abuelos y las familias. ¿Qué es lo que nos ayudan? no, 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 nada de verlo. Pero ahorita, siempre, si ac loads hasta que te acudios, este es un b�l relevento. Entonces, tenemos 130 en la comunidad de la Biblia que estápiendo el abuelo de los abuelos, los abuelos, los abuelos, todos los abuelos, todos los abuelos y todos los abuelos y entendemos y entendemos las habilidades de la Biblia y entendemos Lo principalmente es que dentro de los colegios Coltea-Liá va a haber un equipo de profesionales que se va a encargar de principalmente hacer una conexión entre la escuela, el chico y la familia. Vamos a hacer una conexión. Hoy en día no tenemos algo que se llama Megashare, que es como un conector, pero esperemos que hasta que ustedes hagan al día ya va a haber una persona que se encargue. La idea es, en la escuela hay diferentes, están las maestras del ULPAN, está el director de Alía de los Olim, que hay una persona encargada de los Olim dentro de la escuela. La idea es tratar de ver cómo podemos ayudar a los chicos desde esas perspectivas, ver cuáles son las necesidades y demás, y entender un poco más. La idea principalmente es que todas estas personas que van a estar dentro de la escuela son personas que conocen también la realidad de los Olim, y están empapados con la parte cultural que tienen los Olim. La idea es también entender, digamos, cada caso, porque entendemos de alguna perspectiva, esto lo agrego yo un poco, lo dijo Nathalie, es un poco, como dijimos antes, nuestra idea es que cada chico es un mundo, cada familia tiene su particularidad, pero hay cosas en común, ¿ok? principalmente. Lo que yo he comenté, Nathalie, por lo que yo he comenté, dije que cada chico es un mundo, así que nosotros, a pesar de que tenemos cosas que tienen en cuenta de lo que tenemos en la perspectiva de lo que tenemos, nosotros simplemente intentamos hacer un punto en el punto. Gracias por ver el video. de cualquier situación cuando me cuesta es el alíyó entonces cuando no se puso en la vida en la vida para que se se puede hacerlo y se puede ser un poco que se siente que se siente que se siente que se siente que nos preguntan Nosotros tenemos tres puntos que son muy importantes a nivel educativo para nosotros con referencia a los chicos que empiezan aquí la escuela. El primer punto es el emocional. Como se dice en hebreo el rikshí, es ver cuál es la libertad. Es una situación nueva en la cual los chicos empiezan una escuela fuera, en un país diferente. Entonces la idea es poder tratar de ayudarlos dentro de esa perspectiva, que puedan a nivel emocional poder participar y ser parte de este proceso y ayudarlos, acompañarlos en este proceso a nivel emocional. ¿A Ebet Acheni o a Ebet Ajevrati? El segundo punto es a nivel, como se dice, en hebreo Gebratí, que sería... Ale, ¿cómo sería Gebratí? Estás en mute, no se te escucha. El otro aspecto es un aspecto social. Cuando habla de Ebet, habla de aspecto. Es un aspecto social que es importante. Que tenga amigos, que tenga relaciones, que interactúe con sus pares en la sociedad. Sí, que no esté solo, que no quede apartado. Es muy importante, como se usa acá en Israel el término, que no se sienta transparente, que no se sienta que está realmente solo y que, digamos, nadie entiende. Así que es un tema muy importante, que tenga amigos, que estén en la misma situación que él. Digamos, para que puedan acompañarse juntos. ¡Gracias! El segundo punto es un aspecto social. Es un aspecto social. Es un aspecto social. Es un aspecto social. Es un aspecto socialное, que throat, la parte que nos acompañons con el aprendizio. Es un aspecto social. Lúndo es un aspecto social. Es uno de sus amigos y escuchlo. Les entendamos con él. Lo existe por elcendo deUNE. Es una pele que es muy importante, pero en el libro que nos preocupa es que hay un desarrollo que sea un saludo, es decir, que yo ya puedo leí, puedo leer, puedo leer, puedo leer, puedo leer, puedo leer, puedo aprender, quiero decir, que lo corta tiempo, se volan, es la primera vez que llegue el aviso, pero se le corta tiempo, pero lo corta tiempo, pero creo que tiene que ver más aémosa. Y el cuarto punto, el tercer punto, perdón, el tercer punto sería el tema a nivel, digamos, educativo. Cómo el chico se desarrolla en los estudios. Ok, lo que decía Nathalie también, que nosotros presentamos los tres puntos, digamos, ella presentó los tres puntos desde el más importante, que es el emocional. El segundo punto, que es la parte social. Y el último punto, que tiene que ver, como dijimos, que se sienta que le va bien en los estudios, que está creciendo, que se está desarrollando, hasta que hay un punto en el cual él pueda sentirse independiente, que aprenda bien el idioma, que pueda desarrollarse, que realmente sienta la... Que en hebreo se dice atzlajá, que tiene suerte, digamos, que las cosas le van bien. Y que crece y que se desarrolla. Una de las cosas que dice Nathalie, hay que tener fe también en el marejet, en el sistema también, porque acá en Israel hay una palabra que se usa mucho, apréndanla todos si no la aprendieron. Creo que la he escuchado muchas veces, que es sablanut. Sablanut se traduce como paciencia. Ok, las cosas se van dando, a veces lleva un poquito de tiempo, pero las cosas se dan. Ok, así que es importante que tengan en cuenta eso. Digamos, esos son los tres puntos. Sí, Nathalie. Ok, yo quiero que sea que sea un tipo de trabajo que el hombre tiene cuando llega a la sala de la sala. No voy a ponerle a las cosas, porque sobre todo el hombre es algo diferente, si él está, si él está, si él está, si él está, si él está. Si él está, si él está. No voy a ponerle a la estatusación de todo el hombre y el hombre, pero voy a decirlo así. No voy a decirlo así. entonces él no le mide a ver y y nos metemos ya que para matemática y anglía y en el guión y también si el niño no entiende la lengua de la lengua de matemática que ya que se puede escuchar todo el tiempo y comenzar a ver y se se me parece un poco en inglés si el niño le haado en inglés entonces se debe saber pero aquí se lo estudiar en inglés en inglés y no en inglés o en inglés y eso es muy diferente y y y y y y y y Ah, barakali, amila, arreferranc, Sela, Otsar miliv, Oivrit, Zelo, Zelo, Sfaradit, O Anglit, Ovatabra, Ocay? Sala, Nattali, Atmedavrat, Zéa, Badaji, Al-yesudi, Nekon? Más jeemerte, Más jeemerte, Slejká, Opa? Dibartas, Baitar, Al-yesudi, Nekon? Al-yesudi, Llegabe, Hachilub, Mishra, Hachilub, Veyriya, Avala, Al-yesudi, Ve-al-yesudi, Llegabe, Hachana, Rishova, El-ulpan, Matemática, Anglita, Ve-hinuch, Bufanin. Zéle, Kulam, Gam, Yesudi, Gam, Al-yesudi. Ok, Ahora, con referencia al tema del ulpan, ¿Qué es lo que reciben los chicos cuando llegan a la escuela? La escuela van a tener la posibilidad de hacer un ulpan, Ulpan, en el colegio Colet Alia, que, digamos, que tiene absorción de olín, en el Yesodí, Yesodí, para que sepan, es la primaria. Para la escuela primaria, todo el ulpan va a depender principalmente del Ministerio de Educación, Ok, y a nivel secundario va a ser una shiluf, como shiluf sería una combinación entre la Municipalidad de Jerusalén con el Ministerio de Educación. Ahora, una cosa más que tienen que tener en cuenta es que los chicos el primer año van a ir al ulpan, y van a entrar en varias materias. Van a tener educación física, ok, tanto sea para el primario como para el secundario, aclaro, matemática, ok, e inglés, ok, ahora lo que aclaró Nathalie principalmente que la parte de inglés, los estudios de inglés van a ser, digamos, si el chico ya estudió en su país inglés o sabe o tiene un pequeño conocimiento, digamos, la idea principalmente es que se actúe en inglés del inglés, sino que se estudie en inglés del hebreo. Ahora, la idea es principalmente que, digamos, ya empiece a participar, Targén Blahajarcaj, para que ya, digamos, tenga relación con clase, ok, y no se quede solamente, digamos, con sus compañeros del ulpan, porque obviamente los compañeros del ulpan son olin, y después las otras clases van a ser participativas con el resto de los chicos de la escuela, ok, más yo safti, es que, ay, ya hachati más yo safti, yo safti le grabé a la niña, se la, se a, shara limudim, es que se estáfue con shara yeladim, como si, que se debe dar a para que se... adiós no, no he agafi, ah, ya no he agafi, ya no he agafi, ¿Leyamishik? ¿Ani mamishikah? Sí, se atentend a mi un poco, pero... Sí, sí. Ok. Mávera a las horas, las horas de la abiería, las horas de la pulpa, hay horas más horas de la semana de la B y más allá de la educación, 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 es decir, que en grupos de ellos se le o 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 Sí, después del segundo año ya no hay ulpán, pero en caso de necesitarlo se le pueden dar horas a través de la municipalidad de lo que vendría a ser como una especie de, ya no sería un ulpán en el segundo año, sino sería más que nada ayudarlo a tener una mejor base con referencia al hebreo. ¿Qué es lo que decía Nathalie? No sé si Alejandro querés agregar algo. Yo creo que está claro, me parece que está claro. Ok, ok. Después del segundo año, hablamos del primer año ulpán, el segundo año una posibilidad de algunas horas extras, y en el tercer año hay algunos programas dentro de la primaria y dentro del secundario que la idea es, digamos, ayudarlos un poco más a entrar con referencia al tema del hebreo. Si hay necesidad, digamos, todavía hay algún tipo de dificultad, la idea es principalmente poder ayudar un poco a los chicos un poco más. Ahora, lo que es importante que tienen que saber a los chicos durante, como dijimos, durante el primer año el chico va a estar en algunas clases. En el segundo año ya va a estar dentro, incluido dentro de la clase normal, y lo van a sacar o va a hacer las horas que sean necesarias extras. En el tercer año no va a ser necesario sacarlo de la clase, sino lo que se van a tratar de hacer es quizás una vez por semana que tenga esta especie de clases de apoyo para poder tener un poco como un refuerzo con referencia al tema del hebreo. Una cosa que es importante en Israel es, digamos, todo lo que tiene que ver con, hay ciertas escuelas, hoy en día después del corona vamos a ver, pero a veces hay actividades que son extras de la escuela a veces, pero dentro del horario escolar. Entonces muchas veces se eligen horarios, digamos, que son más cómodos a nivel educativo. O sea, hay algunas clases que son como muy importantes para la escuela, y hay clases como, por ejemplo, no sé, podría ser deporte o alguna otra clase, que en ciertos casos cuando hay alguna actividad extra, extra se puede. Otra vez, son actividades extra dentro de la escuela y dentro del horario escolar, que no son obligatorias. Fuera de lo del ULPAN, espero no estar mareándolos. Ok, esto es un argumento un paréntesis. Yo tenía que escribir algo en la clasica, que es decir, que la gente que Noy es a la clase, algo que os habimo making, que no meeles a hablar sobre las 2 hoteles, las actividades que no he donado a las mentiras, que no me habló de la clase, eso es una actividad, que no me es a ver, no sé si hay otra vez, lo me da, que no sé si es que no sé, que no sé si es concluiramos, es más relevante, por ejemplo, si hay una reunión de transición, no me he dejado dices, pero cuando se me dejaron la grabación, si me dejaron en la iglesia, que me había dejado el niño, entonces es la grabación, ¿Naltá? Sí, ok. אלכנדרו, כמה זמן, מתי אנחנו צריכים לסיים בערך? רק אני רוצה לשאול. שנייה נתליה, אני פשוט שואל שאלה לאלכנדרו. יש לנו עשר דקות בעוד כמה שאלות שהם יצאו לשאול, ואני רוצה להציג את הפנים הכדם עליה. אז אוקיי, אז אני מסיימת בשתי מילים ככה להגיד שאנחנו צוות שעובד באמת יד ביד, אם זה עם ישראל ועם כל הצוות שעובד ביריית ירושלים, כדי לעזור לעולים שמגיעים לכאן לארץ. מי מנהל את האולפן, המורות, אם זה כאילו בתחום החינוך וגם כמובן ברשות הכיתה עם ישראל. לכן זה מאוד חשוב לדעת שיש אנשים שכאן לטובתכם, אז תעזרו בנו. אם יש לכם שאלות, התייעצויות וכמובן כל מיני בעיות או קשיים, אז תתייעצו. תפנו אלינו, תשאלו, כי באמת אנחנו כאן לעזר. יש לפעמים דברים שאולי אנחנו נצטרך לחפש או לבדוק, אבל אנחנו כאן לטובתכם. העלייה, כמובן שזה דבר מאוד מאוד יפה והקשמת חלות. מצד שני, לפעמים בדרך יש כל מיני קשיים וצריכים לדעת איך להתמודד עם הקשיים האלו. וכל הצוותים של בית הספר עד מחוץ לו, כאן לטובתכם. האינטרס שלנו הוא הילד שלכם, הוא על הבמה. ואז כל מה שאתם תצטחו זה באמת לטובת את הילד. אז בהצלחה רבה לכם ואני פנויה עכשיו לשאלות אם יש. תודה רבה. tenemos todas las respuestas, pero vamos a hacer lo posible para tratar de conseguir las respuestas y poder ayudarlos. Así que, Natalí, les desea beatzlaja, con suerte. Yo dejé acá Natalí lo de Aymatruzao de Maspik Janieta en HLI. Yo dejé acá, le pregunté a Natalí si quería el de ella también, porque igual yo les voy a hacer la conexión si lo necesitan. Dejé acá mi mail de la municipalidad, dejé acá mi teléfono y también mi nombre así que de la municipalidad de Yerushalayim así que, muchísimas gracias lo que vamos a hacer es no sé, Ale, ¿hay alguna pregunta específica o querés que vayamos hasta que se termine el tiempo? Lo que vamos a hacer ahora, si surgen preguntas, mientras yo voy a presentar esto, me gustaría que las repases las preguntas a ver si hay, porque una de las cosas fundamentales es el idioma hebreo, tanto lo de los chicos lo van a aprender lo van a aprender integrándose en la red educativa, tanto en los que van a edad de jardín, de primaria de secundaria, lo van a aprender y no van a tener ningún problema. Ahora, después está el tema de los adultos que también lo van a aprender, pero algo que les puede facilitar muchísimo es, antes de hacer ALIA, tanto los que tienen decidido hacerlo, como los que aún no tienen decidido, pero no descartan la posibilidad de estudiar el hebreo. Para estudiar el hebreo, hay una red de Ulpanim de hebreo, de cursos de hebreo que lo pueden hacer, que los lidera la Organización Sionista Mundial, y saber hebreo es la base de todo, porque el que no habla hebreo está peor que un analfabeto, el analfabeto no lee, no escribe, el que no habla hebreo no puede hablar dentro de eso, y está la oportunidad de ir con una base, de los que no saben nada, saber algo, y de los que saben poder mejorarlo, porque hay en distintos niveles, en todo el país, por supuesto ahora es en modalidad Zoom, en modalidad digital, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para inscribirse? Primero les quiero contar, ya están funcionando, estamos terminando el mes de octubre, por eso estamos preparando los que van a comenzar en el mes de enero, empiezan en el mes de enero, Ulpanim de verano, intensivos, donde van a poder aprender hebreo los que no saben, y mejorar los que saben en distintos niveles, lo que tienen que hacer es lo siguiente, tienen que mandar un mail, un mail a Silvana, a Silvana S arroba WZO punto ORG punto IL, repito Silvana S arroba WZO punto ORG punto IL, ahora vuelvo al mail, y lo que tienen que mandar al mail, es la siguiente información, para que sea más fácil la inscripción, y lo puedan poner en lista de espera para acceder a, para acceder ahí a esos Ulpanim, tienen que escribir nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, email de cada uno, el teléfono celular, la ciudad en donde viven, y el nivel de hebreo, ¿qué tienen que poner el nivel de hebreo y es muy importante? Uno es el nivel principiante, principiantes y aclárenlo, no saben nada, nunca estudiaron hebreo, después hay un nivel básico, que el básico es, los que estudiaron muy poquito tienen unas mínimas nociones, muy mínimas, después hay un nivel intermedio y hay un nivel avanzado, eso es importantísimo, para que no estén en un nivel donde ustedes saben más o saben menos, sino que vayan acorde con el nivel de hebreo, está la oportunidad de estudiar, empiezan en enero, pero no se duerman, no se duerman, porque hay mucha demanda, hay mucha gente que quiere estudiar, así los podemos incorporar, los que quieren, pueden escribir a Silvana S, a Silvana, Silvana Schneiderman, Silvana S, arroba, WZO, punto org, punto ir, pueden anotarse en el ULPAN, y Israel antes de que... Sí, 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 eso lo vamos a escribir en el chat, y antes de que pasarte de nuevo la posta, y por supuesto recontra agradecerlos a vos, a Natalí y a Léna, está Shraga Vilki, representante para América Latina de la Organización Cionista Mundial, que quería decir unas palabras. ¿Cómo no? ¿Se puede abrir el micrófono? ¿No está? Y Léna, ¿tijolás de Puedes abrir el micrófono de Shraga? Sí, ya está, ya está bien. Puedes abrir, puedes abrir, gracias, gracias. Gracias a todos, gracias a Nathalie y a Israel por acercarnos a las oportunidades de Estudio en Yerushalayim. Gracias, Nathalie, por que Quiero agradecerles, o sea, desde el punto de vista del departamento de Idud Alia, de promoción de Alia, de la Organización Cionista Mundial, que están haciendo todas estas actividades, somos socios de este día de conmemoración de la Alia, exhortar a todos que estudien, estudien el tema, se profundicen, averigüen tranquilamente desde el punto de vista de convicción, de ver todas las posibilidades y seguir uníndose a las demás actividades que tenemos hoy durante todo el día y por medio del mail que dejó antes Ale, poder también tener más información de cosas que podemos hacer, prepararnos acá para estudiar más acerca de las distintas posibilidades, con nuestros amigos también de la agencia judía. Así que sigan disfrutando y aprovechando este día y muchas gracias otra vez a Israel, a Nathalie, a Alejandro y a todo el equipo que está haciendo una gran labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Shraga. Ale, no sé si tenemos tiempo, que sea ya no tenemos tiempo para preguntas, igual pueden mandarnos mail, vamos a estar en contacto para todos los que quieran. Ale, no sé si querés cerrar, muchísimas gracias a todos. Gracias, Shraga. Gracias, Shraga. Simplemente agradecerles. Toda rabanajem, Toda rabanelena, Elena, Nathalie, Israel, Toda rabanelena, Omar y Jimetze, Beleiria, Tiro Yolay, Bebaday, muchas gracias a ustedes, a todos los que participaron, y en nombre del Departamento de Promoción de Alea de la Organización Socialista Mundial, Keren Ayesod, Ofec Israelí, la agencia judía, les queremos agradecer muchísimo, y recuerden que Leoma Alea este día continúa, hay una grilla en la página de la Agencia Judía, Barra Yoma Alea, que pueden inscribirse a actividades, y pueden participar allí. Muchísimas, muchísimas gracias, Yoma Alea Sameas, que tengan un muy lindo día de la Alea.